El gas avanza. Nueva zona segura localizada. Un equipo enemigo está rastreando vuestra posición. El gas está en camino. La zona segura está lejos, démonos prisa. Hostia, el gas. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Tiene que ir a la zarlí. Después, después, espera, espera. Por ahí, por ahí, buena. Ahí está, casi dentro, un poco más para el lado. Ahora tienes que ir para atrás, tienes que ir para atrás. Y tú volver para atrás. Ahí, quédate, quédate, quédate. Tienes que volver para atrás. Voy, comando de armas. Aquí hay un montón. Ya está. Solo queda un tío, eh. Somos tres y estamos dos. Aquí tenemos que matar a uno, Juan. Vale. Este ya no está ahí, Juan. Este ya no está ahí, Juan. Este ya está por encima. Oye, dame dinero, que me ha revivido el Migue. Ya no. Ya se me ha ido la caja. Ya. Ahí está dentro, está dentro. El gas se acerca. Llegada a la nueva zona segura. No tenéis en zoo, ¿no? No. El gas se acerca. Tienes que ir para abajo, Juan. Tienes que ir para la izquierda, ¿vale? Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Sí, señor. Sí, señor. Ahí está dentro ya. Está dentro ya. Pero también se trata de encontrarlo, ¿sabes? Porque el tío estará haciendo igual que nosotros. Sí. Arriba me he encontrado. A mí me han encontrado. ¿Arriba? Sí. Sí. Míralo, 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 míralo. Te amo, ahí todo tuyo. Buena, otra ganada. Vamos. Vamos. No, a seguida no. Joder, como se movía la mira esa, macho. Joder. No, primero. No, ¿no? Pero lo tema es. Vamos aquí. Ni una baja yo